El Ministerio de Salud informó sobre la creación de comisiones en los hospitales nacionales que se encargarán de denunciar los embarazos precoces en niñas de entre 10 y 14 años de edad. El Ministro de Salud, Jorge Villavicencio, anunció que un comité especial dentro de los hospitales nacionales se encargará de denunciar ante el Ministerio Público los embarazos de niñas entre 10 y 14 años que se tipifica como violencia sexual. En los hospitales hay un comité que trata específicamente este tipo de problemas porque había algunas dificultades y digamos había renuencia de los médicos porque al hacer la denuncia se convertían ellos en los denunciantes y eso causaba problemas porque después eran, digamos, citados a los juzgados y pérdida de tiempo. Entonces hemos elaborado este comité y este comité va a ser el que de rutina, digámoslo así, va a hacer todas las denuncias en todas las niñas que tengan menores de 14 años. El Ministro Villavicencio se refirió a la importancia de la educación sexual a las niñas. Mira, hay que tomar todo en su lugar, digámoslo así, ¿verdad? Este, hay edades en donde, digamos, el Ministerio no puede estarle ofreciendo a una niña de 10 años preservativo. Eso no sería lo correcto, pero sí hay que educarla. Hay que educarla en el sentido de decirle que tienen que respetar su cuerpo, por ejemplo. Que cualquier roce o cualquiera, ellas la aprendan a reconocer porque a veces no reconocen las niñas. Pónganse usted, ¿cómo voy a reconocer yo, por ejemplo, si mi papá, un mi tío, un mi hermano y soy una niña me está haciendo una cosa que es incorrecta? Eso, volvemos otra vez al tema. Hay que volver otra vez a la familia, la mamá, el papá, todos tienen que colaborar y obviamente darle una solución en conjunto porque no es un problema que se suscite en los servicios de salud. A los servicios de salud lo que llega son ya las consecuencias. Ahora imagínese usted es una niña de 10, 9 años, con un parto, que no sabe qué le está pasando, que está con dolor, que no sabe qué es lo que tiene en su vientre, que está teniendo cambios hormonales. Esas son de las cosas que hay que trabajar en la escuela.